Para transversalizar los feminismos en la universidad es necesario reconocer los aportes de las distintas vertentes feministas a las ciencias, y en particular a las ciencias sociales, en sus epistemologías críticas, en sus pedagogías feministas y en las perspectivas interseccionales, tanto, digamos, en los procesos de docencia, extensión e investigación que conlleva la formación universitaria. Montes de Oca on Right nos aporta elementos para pensar las interseccionalidades, donde se incluye tanto la definición de criterios como distribución del presupuesto universitario, las normativas y legislaciones que se crean en la universidad, la respuesta que la misma da a las denuncias de acoso sexual, de violencia y discriminación sexista, así también como a la definición, ¿no es cierto?, de los horarios y el uso de los espacios físicos y el lenguaje no sexista. Otro aspecto fundamental tiene que ver con la participación, digamos, interseccional de las distintas posiciones sexogenéricas en todos los espacios de decisión, de gestión, de gobierno y de participación en el ámbito universitario y de la facultad. Otro aspecto importante es la incorporación de esta perspectiva en los programas, ¿no es cierto?, en las currículas y en los dispositivos pedagógicos, así como en la selección de autores, de mujeres y disidencias, las imágenes, ¿no es cierto?, que se transmiten, los materiales educativos y todos aquellos aspectos que hacen a una lectura, digamos, crítica de aquellos aspectos que sesgan la lectura y el desarrollo de una pedagogía feminista. En este sentido, podemos decir que pensar, ¿no es cierto?, en la transversalización de los feminismos en la universidad es revisar las propias prácticas y las prácticas que se llevan adelante en el espacio universitario que reproducen, ¿no es cierto?, un orden social cis, heteropatriarcal, colonialista, clasista, racista, que de alguna forma reproduce prácticas que son históricas, ¿no es cierto?, prácticas culturales que tenemos que poder ir revisando y que se suelen sostener y mantener, digamos, privilegios tanto desde el saber y hacer de una ciencia legitimada y hegemónica. El desafío, entonces, hoy, y la urgencia, es poder construir, digamos, una universidad donde los feminismos la transversalicen.